Es el Huancabamba Piura, Alfonso Herrera y su grupo, Rayitos de las Guarijas Cuando volví a verte, tú ya estabas con otro Cuando volví a verte, tú ya estabas con otro Todo lo prometido, nada lo has cumplido De todo lo vivido, ya todo lo has perdido De todo lo vivido, ya todo lo has perdido Ya no nadie se muere, del recuerdo donde se vive Ya no nadie se muere, del recuerdo donde se vive Todas las aventuras, que tú y yo pasamos En aquellos hoteles, donde lo disfrutamos En aquellos hoteles, donde lo disfrutamos Y en Hualpaca, para Wilder Boca Negra Y en Hualpaca y Pampa, para Gregorio Córdoba ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! A mí no me da pena, todo lo que yo he perdido A mí no me da pena, todo lo que yo he perdido De niño me enseñaron, a ser bien compartido De juguetes que osado, al mal necesitado De juguetes que osado, al mal necesitado El amor y el dinero, nunca me han faltado El amor y el dinero, nunca me han faltado Todo lo que he tenido, a todo lo he disfrutado Todo lo que he tenido, a todo lo he disfrutado Por eso a mí me quieren, y me llaman a su lado ¡Sienta vacunas! ¡Como lo baila Oscar Sandoval! No lloraré, no sufriré El haberte perdido El tiempo ya pasará Y todo se borrará Cuando te toque sufrir Cuando te toque llorar Ahí te has de lamentar Y de mí te has de acordar ¡Estudio! Eudis Records Y Cherita Producciones Viola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!